¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos a otra edición más de Mundo Penúltimo. Hoy volví a estar totalmente congelado, me encuentro, tal vez lo adivinan por la bandera de atrás, en Mongolia. Estamos específicamente en Ulaanbaatar, la capital de este frío y gran país. Mongolia puede ser un país bastante desconocido para los que venimos del otro lado del mundo. Algunos datos pequeñitos. Mongolia tiene 3.300.000 habitantes. La mitad de ellos vive aquí, en la capital. Ulaanbaatar es conocida como la capital más fría del mundo. En este momento estamos en primavera, pero aún así está cayendo nieve, este frío tipo polar, me tiene las manos recongeladas, el viento un poquito bien fuerte la verdad y estamos a 15 grados bajo cero. Por eso lo importante aquí es abrigarse. Lo más conocido de Mongolia, y también es de las pocas cosas que yo sé de Mongolia antes de venir acá, es este señor que tengo aquí atrás, el famoso Gengis Khan. Gengis Khan es el héroe nacional de este país. El aeropuerto aquí se llama Gengis Khan. Una de las principales avenidas se llama Gengis Khan. Todo aquí tiene que ver con Gengis Khan. Pero tal como les dije, Mongolia es tan desconocido para muchos de nosotros, que eso es precisamente lo que nos hace estar acá. Eso es lo interesante. Aquí hay alguna particularidad. Ubicado aquí en la plaza Sukhvatar, se me acercan los vendedores de souvenirs. Allá se va el muchacho ya rumbo al almuerzo. Yo también voy en un rato. Y te venden este tipo de cuadros hechos de cuero. Pintura sobre cuero. ¿Está bonito? Ahí se llenan algunos detalles. Por ejemplo, están las montañas de acá. Y esta es la yurta, esta es la casa nómade tradicional de acá de Mongolia. Con los cabellitos. No hay que olvidar que aquí en Mongolia, mucha de la población aún es nómade. Vale decir que se mueve de acuerdo a la temperatura, a la estación en que esté. Entonces, cuando hace mucho frío, toman sus animales y los llevan a las partes, por así decirlo, más cálidas para que puedan pastar. Y luego, en la época, digamos, de verano, vuelven a la zona original porque ya se puede vivir. Aquí se llegan a temperaturas bajo, 40 grados bajo cero a veces. Ahora es menos 15, yo estoy casi, casi que lloro. Pero la gente aquí no tiene ningún problema. Aquí atrás mío hay algunos escolares que van caminando como si nada. El más friolento aquí soy yo. Pero bueno, yo no sé la verdad cómo es que lo hacen. Ya estamos de vuelta. Ahora sí, se fue la nieve. Hay un día hermoso, soleado por acá. Miren, qué cielo más azul. Y eso de que Ulaanbaatar se dice que es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Eso se puede notar cuando uno viene llegando desde el aeropuerto a unos 45 minutos de acá. Pero bueno, aprovechando el día, vamos a disfrutar esta linda ciudad. Miren, tenemos aquí alrededor más turistas. Hasta Yengis está más alegre hoy. Y aquí podemos ver algunos edificios, tal como les dije. Algunos edificios de tipo soviético. Porque aquí Mongolia también tuvo su época socialista. Y también, atrás, edificios más modernos. Tal como les contesta en la plaza Subbatar. Y Subbatar es la persona que está allá. Él fue el que independizó a este país. Y por eso es que está sobre ese caballo. Y como pueden ver, hay 14 leones que lo están cuidando. Son sus guardias. Por la eternidad. ¡Oh, oh! ¡Qué suerte, miren! Justo hoy día se puso una feria. ¡Oh, oh! ¡Qué maravilla! Estas son el tipo de cosas que gusta ver. Precisamente este Subbatar. ¡Vamos a la ciudad! ¡Hik hik 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 hik! ¡Así es! ¡Gracias!